Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches gente, ¿qué tal? ¿cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de cromos de esta colección FIFA 365 Adrenalin XL de la temporada 2020. Concretamente vamos a abrir dos paquetitos de sobres que nos incluyen cada uno una cartita de edición limitada. Primero tenemos estos, este blister que nos vienen 5 sobrecitos a 4,95. Nos viene esta cartita de Sterling, está muy muy bien de precio, ya sabéis que solo cito a un euro, nos sale más para todo comprando esto. Y en esta pues exactamente igual, nos viene el formato diferente y nos viene la edición limitada de Gabriel Jesús. Hay 10 paquetes diferentes de edición limitada, ya hemos hecho el unboxing de bastantes, podéis ver en el canal que tenemos más vídeos con unboxing de este tipo de cartas. Los hemos ido consiguiendo poco a poco, los hemos intentado conseguir, ya nos quedan poquitos, algunos nos está costumbre conseguirlos, pero intentaremos hacer el unboxing de todos los paquetitos para que se puedan ver bien en el canal y ver las cartitas que nos salen, ¿vale? Primero de todo vamos a abrir este de Sterling, el blister, y haremos el unboxing de estos 5 sobrecitos. Estos 5 sobrecitos. A ver si tenemos suerte, y nos sale alguna cartita buena. En el vídeo anterior recordamos que nos salió la cartita de Ronaldo, carta rara, así que hay posibilidad de que salgan cartas buenas, aparte de la límite que ya te viene de por sí. Le damos esto por aquí, le damos esto con un cuadrito. Vale, luego en los blisters también viene un código dentro de la etiqueta esta, un código para el juego online. Y nada, vemos aquí la cartita de Sterling, la Limited Edition, ahí la vemos, está bastante chula, y ahí la dejamos por aquí. Estos cromos los hemos tenido que comprar online porque no los hemos conseguido en España, así que ya veis que está en alemán, aquí se ve el precio en alemán. Así que si los queréis online está más fácil de conseguir y nada. Vamos a empezar a hacer el unboxing de estos 5 sobrecitos, ya hemos visto las 3 portadas en todos los vídeos. Las 3 portadas de los sobres, ahí las tenemos. Y como digo, tenemos más vídeos de esta colección, bastante más vídeos. Estamos intentando acabar todos los paquetitos estos de ediciones limitadas, así que si os pasáis por el canal veréis más las otras ediciones limitadas que podéis encontrar en este tipo de sobres. Y nada, vamos a empezar a hacer el unboxing de estos crometres, a ver si tenemos otro que nos sale alguno buenecillo. José Jiménez. Ahí lo vemos. Normalmente ya veis que nos salen una o dos cartitas especiales por sobre. Aquí tenemos una del Inter, de Lázaro, Valentino Lázaro, que es Wonder King, jugador joven. Y nos sale esta de Smalling, Defensive Rock. Estas son dificilidades de conseguir, ya sabéis que hay 9 de cada, es decir, 9 de porteros, 9 defensas, 9 medios y 9 delanteros, que son cartitas especiales. Voy a escalar una con un borde de color diferente. Esta roja, creo que hay una azul, una verde y una lina, si no me acuerdo. Y nada, pasamos a abrir el siguiente sobrecito, a ver que nos sale por aquí. Aseñamos suerte, no sabe como el otro día alguna como la de Cristiano Ronaldo de las raras. Vamos aquí a Malquit, vamos aquí a Tijek, Tijek, perdón. Felipe Melo, vaya fotito más fresca que han puesto. Edison Cavani. Karim Benzema de Madrid. Y vemos aquí, cartita Impacto, del Olympia de Lyon. Anderson, y cartita de Gonzalo Vélez, de la UEFA National League. Esto es una carta de campeones. Ya sabéis que hay cartitas de Portugal, de Brasil y de Estados Unidos femenino. Como campeones de sus respectivos torneitos. Está muy bien este tipo de cartas. Y nada, vamos a seguir abriendo a ver que nos sale. Me gustaría que me saliese la carta número 1, pero no la tengo, la carta Legend esa creo que se llama. Porque no sé cómo es, sinceramente. No sé cómo es, si me gustaría, me vemos aquí a Messi. A Lautarito. A Eiting del Ajax. Y vemos aquí a Alaba, carta Fan del Bayern de Múnich. Este es el Raios solo 1. Vemos el siguiente sobresete. El siguiente sobresete. Vemos aquí. Ahora que nos sale por aquí. Vemos aquí a Emerson. Dembélé. Maximovic. Borjita Valero. Vemos aquí a Promes del Ajax. Poder e Impacto. Y Mohamed Salah, delantero. ¿Vale? Carta especial de delantero. Ahora le vemos. Que se llama carta Game Chang. Ahí lo vemos. Carta de Bogorá. Mohamed Salah. Que creo que esas de las pocas que teníamos. Pero bueno. Nos vendrá bien para cambiar. Recuerdo esto que con las repetidas haremos algún sorteo en el canal. Si el canal va creciendo y vemos que hay gente que se interesa por la colección y demás. Haremos algún sorteito. ¿Vale? Que así... Ahora que vosotros ganamos yo. Ganamos todos. Y así que... Tampoco yo no se lo voy a hacer con tanta repetida. Si os haré para cambiar. Pero si no. Ahora sorteamos en el canal. Vemos aquí el último sobrecito de este paquete. Zuculini. Gustavo Gómez. Vemos aquí especial de Liverpool. Woodburn. Wonder Kid. Y ojo. Nos toca un Dynami Duo. Nos salió... Mira. Este nos salió un montón de veces ya. A Samuel Ambrosio. Las cartas estas son complicadas que salgan. Que salgan, perdón. Pero casi siempre me toca esta. La del Inter. Casi siempre me toca esta con los dulces. Pero bueno. Vemos aquí de abajo a arriba el paquetito. Con la cartita limitada de Gabriel Jesús. Ahí lo vemos. 4 a 25 de precio. Está muy, muy, muy bien. Yo si hubiera conseguido esto antes. Me hubiera planteado seriamente no comprar cajas enteras. Porque sale mucho más a cuenta ir comprando paquetes de estos. Luego también hay cartas... Las cajas metálicas que vienen de otro tipo de limitadas. Y entonces hubiéramos completado la colección. Y aparte hubiésemos tenido limitadas. Porque como ya sabéis. Ahí vemos la cartita de Gabriel Jesús limitada. Como ya sabéis. En esta colección hay una gran cantidad de cartas limitadas. Que se pueden conseguir en este tipo de paquetes. 10 aquí. 10 ahí. Luego tenemos las típicas cajas de adrenalin metálicas. Caja grande. Caja pequeña. Los sobres premium. Los sobres grandes. Y eso. Por lo tanto. Yo creo que es mejor esta colección si la empezáis. Hacerla comprando tipos... Cajitas como esta. O cajas metálicas directamente. Si queréis acabar con las limitadas. Sobre todo si queréis las limitadas. Si queréis las limitaditas. Pero bueno. Y nada. Vamos a seguir por aquí. Con este sobrecito que tenemos. Casper Dolberg. Davison. Ahí lo vemos. Marcelo de Víctor de León. Maximo. No se nos ha olvidado antes. Nos sale Koke. Carta a fans favorito del Atlético. Ojo. Nos sale una especial. Ojito. Ojito. Carta rara. Buena. Carta rara de Sterling. La número 5. Ya sabéis que de ahí una al 9 son las más raras de esta colección. De cartas entre comillas comunes. Me refiero a que pueden salir en sol y normales. Sin ser limitadas. Carta Tom Master rara. Ahí lo vemos. Y mucha suerte hemos tenido. Muchísima suerte. Porque esta creo que sí que no la teníamos. Nos viene de lujo. Ya veis que estos paquetes son la clave para acabar esta colección. Estos paquetitos. Yo si la vais a hacer me compraría cosas como esta. Y me dejaría de lado las cajas normales. Porque aquí te salen todo tipo de cartas. Y además podéis completar las cartas. Y yo creo que ya que la haces. La haces un tema. Lo de las limitadas se está convirtiendo un poquito en. De las colecciones de limitadas se está convirtiendo en demasiado limitada. Demasiada. Demasiado complicado que hay colecciones hoy en día. Vamos a que la por. Rafielinski. Gareth Bale. Y Maljunior. Escudito del sal. Que también decimos que escudito no está costando conseguir. También son decidillos de salidos escudos. Tenemos carta Ederson. De carta especial de portero. Que justamente pasa lo mismo que pone esta dinamitiva. Tenemos poquitas de portero. Pero la que más nos sale es esta de Everson. Supongo que será la más común de que salga. De la carta de portero. Vamos a llamar otro tipo. Que está escogida con mejora. La carta de fuente. Curiosidades de la vida. Que nos sale también la rara del City. Abrimos estos dos paquetes del City. Y nos sale la cartita rara del City. Seguimos abriendo aquí las normales. Luquitas Lima. Nicolás de la Cruz. Seguimos aquí con Olivier Giroud. Luquitas Vázquez. Y nos sale William. Carta fans favoritos del Chelsea. Y nos sale Onana. Otro portero. Está bien. Creo que esta también la tengo. Justamente. Es una vez de la vida. Pero bueno. Con la cartita de Sterling. Estamos contentos ya. Con esta cartita rara de la colección. Estamos contentos. Vamos a ver yo con el último sobre. Y cada vez no encuentro más duros en el plástico ese. Y seguimos para bien. Ahí que tenemos por aquí. Bernas Deci. Thibaut Courtois. Ahí que tenemos por aquí. Por aquí Van de Beek. A ver si se me enfoca. Ahí lo tenemos. Otra vez Ben. No se salió antes. Mario Rui. Y nos sale cartita del Madrid. Cartita de fan. De Sergio Ramos. Ahí lo vemos. Y vamos a acabar con el último sobrecito. El último sobrecito de este paquetito. De este unboxing de hoy. A ver si tenemos suerte. Sería demasiado suerte. No salía otra especial. Sería demasiado bonita. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Caligiuri. Del Sanque. Juan Bernat. Del París Saint Germain. Ivan Pericic. Del Inter. Vamos aquí a Tito Arthur. Nos sale a Brand. Carta de impacto. Y ojo que nos sale otra. Ojo que nos sale otra cartita rara. Ojo Top Master. Otra cartita de la de Mbappé. La número 8. La número 8 de Mbappé. Otra cartita rara. Top Master. Gente. Ahí la vemos. Mucha, mucha suerte hemos tenido en estos. En este unboxing. La verdad. Mucha, mucha suerte. Gente. Vamos a enseñar lo que nos salió por aquí. Dos cartitas raras. Mbappé y Sterling. Ahí las vemos. La carta número 5. La carta número 8. Ya sabéis que de 1 a 9 son las más chumitas de conseguir. Ahí las vemos las dos. Y luego tenemos estas dos ediciones limitadas. Que ya las habrán visto. Pero bueno, las vemos otra vez. Y nada. Como hemos dicho. Probablemente haremos algún sorteito. De cartas repetidas. Así que si os interesa la colección. Si os está gustando estos unboxings. Poner comentarios. O decir que estéis interesados. O lo que sea. Y próximamente. Si vamos creciendo con el canal. Tendremos noticias para sortear estos cromitos repetidos. Ya veis que tenemos mucha carta buena repetida. Así que si os interesa. Pasad por el canal y lo veréis. Y como digo siempre. Muchas gracias por pasaros. Y hasta el siguiente. Chao. Chao.